Y a mí me decían que fuera a estudiar computación, que esto por acá, que hacer un curso. Y yo le decía, no, yo no, no voy por acá porque es que a mí me da miedo, yo no conozco eso. Y entonces pues la niña Jessica me dijo que no, que no me diera miedo, que vamos a hacerle. Y sí, pues me dio ánimo y yo fui y aprendí. Todavía no sabemos absolutamente pronto decir, no, es que yo me la conozco así, somos prácticos, a mí no me gana ninguno, no. Todavía tenemos que seguir aprendiendo mucho. Ahorita, ahora rato, estábamos mirando sobre las enfermedades del café. Porque uno mira una mata y dice, esta mata está muriendo, pero no sabemos de por qué o qué. Y yo les aconsejo y les digo, no les den miedo. Métanse, diga a alguna niña que esté enseñando el programa, que le enseñe, que le diga, yo quiero aprender. Gracias. Gracias.